Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sandra Coral de sandracoral.com o psicoamor.com y el día de hoy vamos a trabajar con un pequeño tapping de EFT para usar preguntas y preguntarle a tu cuerpo y que te ayude y te colabore para perder peso, perder grasa corporal de una manera más fácil. Cuando nosotros liberamos emociones de nuestro cuerpo y le hablamos a nuestro cuerpo, lo estamos incluyendo en esta ecuación y no lo estamos dejando afuera. Entonces, ¿qué tomaría para que hiciéramos estas preguntas y veamos qué tanto cambio puedes empezar a sentir y cuánta liberación pudieras crear? Comenzamos. A pesar de que me dijeron que tenía que buscar allá afuera la información que requiero para poder perder peso y cambiar mi cuerpo de una manera más fácil, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que cuando requiero información acerca de mi cuerpo o de mi bienestar, siempre recurro a alguien allá afuera en lugar de preguntarle a mi cuerpo, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que me dijeron que debería de preguntarle a los expertos más no a mi cuerpo, que eso no es algo que sea natural, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. ¿Qué tal si comienzo a preguntarle a mi cuerpo ahora? Elijo incluir a mi cuerpo para poder perder peso. Elijo preguntarle a mi cuerpo ya que él es experto en lo que requiere. Todas las veces que dejé de incluirlo, elijo soltar eso ahora. ¿Qué tal si le permite tener conciencia de lo que realmente yo requiero? Elijo incluirte ahora en mi vida. Elijo preguntarte acerca de lo que requieres cuerpo. Elijo que seas parte de mi proceso para perder peso. Cuerpo. ¿Qué requiero ser y hacer hoy para perder peso? Cuerpo. Perdón por haberte dejado a un lado en este proceso que es nuestro. Cuerpo. ¿Qué requiero yo ser y hacer para perder grasa corporal fácilmente? Cuerpo. ¿Qué tomaría que me indiques de qué manera puedo facilitar mi proceso? Cuerpo. ¿Cómo puede ser más fácil para mí este proceso? ¿Qué tomaría para saber qué es lo que yo requiero? Cuerpo. ¿Me ayudas? Cuerpo. ¿Qué requiero yo ser y hacer para bajar peso más fácilmente? Cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer para perder el exceso de grasa en mi cuerpo? Cuerpo. ¿Me indicas? ¿Qué requiero yo para perder el exceso de grasa en estas partes del cuerpo? En estas partes del cuerpo que no me agrada tanto la grasa, ¿me indicas cómo puedo bajarlo con facilidad? Cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer para perder el exceso de grasa? Cuerpo. ¿Qué tendría yo que hacer para perder el exceso de grasa en esas zonas incómodas? Cuerpo. ¿Qué requiero yo para perder grasa de mi cuerpo fácilmente? Cuerpo. ¿Cómo puedo facilitar este proceso ahora? Cuerpo. ¿Me ayudas con esto? Cuerpo. ¿Dónde puedo obtener la información que requiero? Cuerpo. ¿Qué tendría yo que hacer hoy para perder grasa con facilidad? Cuerpo. ¿Me ayudas con esto? Cuerpo. ¿Me ayudas a tomar conciencia de esto? Inhala profundo. Y exhala. Una vez más. Inhalas profundo. Y exhala. Toma mucha agua para que se pueda mover la energía. Y haz este tapping varias veces para ver qué conciencias llegan a ti. Y sigue esa energía de las conciencias, la información que te llegue, para que puedas facilitar este proceso. Si quieres ser parte de un programa magnífico que te va a ayudar a crear un cuerpo mucho más fácil de perder peso, un cuerpo más en armonía con lo que tú quieres y que puedas facilitar este proceso y hacer lo que tengas que hacer desde la facilidad y no del esfuerzo, te invito a que te inscribas conmigo al programa EFT Mágico Libera a tu Cuerpo del Peso. Son siete días maravillosos de Zoom donde yo te voy a guiar con tapping y vamos a ir trabajando de manera que vaya fluyendo, vaya soltando todo lo que esté limitando la pérdida de peso con más facilidad para que tú puedas seguir tu plan. Desde la facilidad, el gozo, la diversión y ya no del esfuerzo, ya no desde la voluntad, porque ahí hay mucha contracción y resistencia. Entonces, si quieres más información, escríbeme, más 52 55 15 89 41 86 o también a contacto arroba psicoamor.com Nos vemos. Bye bye. Gracias.